Hola a todos, ¿cómo amanecieron? Espero y estén bien, bendecidos, agradecidos con Dios por un nuevo día, por un nuevo despertar, por una nueva oportunidad de vida. Amén. Hoy les tengo un nuevo mensaje, si por favor se van a Salmo 47, versículo 3. Salmo 47, versículo 3. Sana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hoy les quiero hablar de un tema que es el pecado. ¿Cómo es el pecado? Yo hace unos cuantos días tuve un sueño y se me explicó, solo escuchaba una voz explicándome cómo era el pecado. Y se los voy a tratar de explicar de la manera que a mí se me explicó. Y es una manera que cualquiera lo entendería, ¿verdad? Que dice uno, sí, pues tiene razón. Amén. Entonces, pues trataré de recordar lo más que yo pueda. El pecado. El pecado es, comienza como un grano, como un grano en tu piel. Imagínate un grano pequeño. Cuando haces, este grano representa un pecado, un insulto, una maldad. Algo que tú hiciste para herir a alguien, a un hermano o a quien sea. Comienza pequeño. Comienza pequeño. Puede ser contestándole mal a tus padres, no obedeciéndolos, siendo, diciendo malas palabras. A lo mejor, este, haciendo trampa. Cosas pequeñas. Cosas que tú dirías, pues no, no fue nada grave. Echando mentiras pequeñitas, ¿verdad? Que, que, o robándote, no sé, el cambio de, de, de algún dinero que se te dio. Cosas pequeñas. Empieza como un grano pequeño. Entonces, tú, como dejas ese grano, no te molesta, no te, no te interesa ponerle pomada, no te interesa arrepentirte, no te interesa decirle al Señor, perdóname, estuvo mal, por pequeño que ha sido, estuvo mal lo que hice. O decirle a tu hermano, perdóname, no debí insultarte así. O decirle a tus padres, perdóname, no debí contestarte mal. Son cosas que nosotros consideramos pequeñas. Así comienza el pecado en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Un grano pequeño. Pero como no lo cuidamos, no le entregamos este pecado, este grano, ¿verdad? Lo vamos a llamar así. De nuestra piel a Jesús, a Dios Padre que no lo sane. No nos arrepentimos. Este grano se infecta. Se infecta y va creciendo, ¿verdad? Se llena de pus. Se te hincha alrededor de tu piel. Se te pone feo. Ya creció de tamaño. ¿Por qué? Porque al crecer de tamaño, como tú no te arrepentiste de las cosas pequeñas, sigue creciendo. También tus pecados siguen creciendo. Ya no solo andas de mal humor y dices malas palabras. Ya no solo le contestas mal a tus padres. A veces ya hasta casi te les pones enfrente de ellos y parece que los vas a golpear. Ya no solo, este, dices mentiritas pequeñas. Ya levantas falsos. Construyes historias basadas en una mentira. Este, calumnias a tu hermano. Le inventas cosas. Cosas así, ¿verdad? Entonces, ese granito que era pequeño ya es más grande. Ya es el doble. Ya va casi para el triple de su tamaño. Porque tú no te has arrepentido. No has pedido perdón. No has pedido que Dios te ayude. No te has arrepentido de todas estas faltas. Entonces, ahora el grano que era como un tamañito de una cosa chiquita, ahora es grande. Ya está, digamos, del tamaño de tu mano. Ya abarca más grande. Ahora imagínate que tiene pus. Que ya te carcomió la piel. Que ya alrededor de esta, ya es casi una herida. Ya ves las venitas rojas alrededor de este grano. De la infección fea que hay. Tiene pus. La piel ya está muy dañada ahí. Ya esta etapa, tú ya andas tomando. Ya andas en drogas. Ya no son cositas pequeñas de una cerveza. Ya te brincaste a más cosas. Ya andas en drogas a lo mejor. Yo te hago estos ejemplos. No sé, tú vas a saber cuál fue tu pecado. ¿De cuál etapa te estoy hablando en tu vida? Ya le faltaste completamente al respeto a tus padres, a tus amigos. Ya no tienes verdaderos amigos. Ya nadie se te acerca porque ¿quién se va a acercar a alguien que solo sale suciedad de su boca? Que no respeta una buena amistad. Que no respeta, que no es leal. Que no es sincero, ¿verdad? Todo va a tener consecuencia. Porque esa llaga ya es grande. Ya la dejaste crecer mucho. Empezaste a lo mejor desde joven. Ahora ya han pasado unos años. Y en vez de mejorar has empeorado. ¿Por qué? Porque no te has vuelto a tu padre, a nuestro padre, a Jesús, a que te sane, a que te arrepientas. A que te arrepientas de esto. Llega un momento en que este granito que era pequeño crece y crece. Porque conforme vamos viviendo, vamos pecando. Mientras no nos acerquemos al Señor. Mientras no nos confesemos. Mientras no nos arrepintamos de nuestros pecados. Solo vamos a ser peores. ¿Por qué? Porque en el momento que no nos remuerde la conciencia haber dicho una mala palabra, vamos a decir cien más. Vamos a aprender cien mil más. En el momento que no te duela levantar un falso, vas a levantar más. Porque a lo mejor te creyeron esa mentira y le vas a seguir. Y cuando estés en un apuro, te vas a inventar cosas que ni siquiera son ciertas. Porque cuando empezaste con una cerveza en una fiesta y te la pasaste bien. Y luego tomaste más. Y luego fueron dos. Y luego fueron tres. Y conforme fuiste a fiestas como te la pasabas también, seguiste ya con un 24. Ya le empezaste a mezclar alcohol. Ya eso no fue suficiente. Ahora vas a empezar con las drogas. Así es como crece el pecado. Pero no, el enemigo no creas, te da probaditas y son dulces. No creas que el pecado no siempre te va a saber amargo. A veces es muy delicioso el pecado. ¿Para qué? Para que te hagas adicto a ese pecado. Para que te guste. Para que no lo quieras soltar. Para que no te arrepientas. El enemigo es muy inteligente. Es muy inteligente. No creas que todos los pecados son amargos. Algunos sí, pero eso es cuando tienes un poquito de Dios en tu corazón y te arrepientes. Y si te sientes mal por lo que hiciste. Pero normalmente si no tienes a Dios, si no tienes a Jesús en tu corazón estás. Todos los pecados te saben dulces. Te saben como chocolates. Te saben como caramelos. Y quieres más y comes más. Ya no solo te comes uno. Ya te quieres comer toda la bolsa. Y eventualmente sí lo vas a hacer así. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Hacerte adicto al pecado. Él quiere que ignores a Jesús. Quiere que no te sientas mal. Quiere que sigas. Porque si en el momento que un pecado te sabe amargo o en el momento que tú comes una cosa que está echada a perder o que sabe feo, ya no la vas a comer, ¿verdad? Por eso es que a veces el pecado no siempre se te va a presentar de una manera fea, de una manera amarga. El 99% son cosas muy bonitas, muy atractivas. Cosas que nos hacen sentir muy bien o que nos la pasamos muy padre. Pero ese es el enemigo a tratando de hacerte adicto a él. Llegando, volviendo a lo que le estaba platicando. Va a llegar un tiempo en que ese grano ya se hizo tan grande y ya infectó tanto. Que vas a, imagínate una herida cuando no la atiendes, cuando se te infecta, cuando ya pasó mucho tiempo, pasaron años y tú batallando. Te va a caer cangrena en esa herida, en ese grano que fue tan pequeñito. Y van a tener que cortarte tu mano. Van a tener que cortarte tu mano. O si lo tenías en un pie, te van a tener que cortar un pie. Vas a perder algo grande de tu cuerpo. Vas a perder una pieza de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la descuidaste, porque la dejaste desatendida y te la tiene que cortar. Así es la cangrena. Así es el pecado. Va a llegar un momento en que el doctor va a decir, ya está perdido a esta parte. Se tiene que cortar. Se tiene que cortar tu brazo. Se tiene que cortar tu mano donde tengas esa herida. Porque se encangrenó. Se pudrió. Se puso demasiado mala. Ya no se puede curar. Entonces, esto quiere decir que hiciste tanto mal que te lo tienen que cortar. Que vas a tener que sufrir. Vas a tener que pagar las consecuencias. Vas a tener que perder mucho. Y esto es cuando a veces perdemos un amor. Perdemos a una amistad muy bonita. Perdemos la confianza de alguien que queríamos mucho. Tú sabes que has perdido por el pecado. Pierden a su familia. Pierden mucho dinero. Pierden cosas materiales. Caen en desgracia. Caen en la ruina. Tú sabes. Tú sabes si has pasado por esto. ¿Cuál ha sido tu precio? Yo sé cuál ha sido mi precio cuando he caído en pecado. Y eso es duro. Eso es duro. Eso es que ya se cangre, ¿no? Y te tuvieron que cortar. Te tuvieron que cortar tu brazo. Pero, ojo. Si tú detectas y vas al doctor. ¿Quién es el doctor? Nuestro Dios Padre. Jesús. Si vas con ellos. Aquí dice que sanan los corazones destrozados y vendan sus heridas. Él te sanará. Él te curará. Él sanará esa herida. La va a curar, a sanar. Le va a poner vendas. Y la va a cuidar con tanta atención hasta que se sane. Pero solo eso. Eso sucede cuando tú buscas al Señor. Cuando buscas a Jesús. Cuando vas y les pides perdón. Cuando te humillas. Cuando te arrepientes de corazón. Cuando lloras amargamente por todo lo que hiciste. Porque quisieras cambiar lo que hiciste. Haz eso. Haz eso. Él es el doctor. El número uno. Nadie más te va a poder sanar heridas. Cuando a veces van con psicólogos. Y andan yendo a pláticas y todo. Busca a Dios. Yo siempre les digo. Si eres alcohólico. Si ve a pláticas de alcohólicos sanos. Pero busca a Dios. Si eres drogadicto. Busca a Dios. Y luego ve a centros que tratan este problema. Si tienes depresión. Busca a Dios. Y luego busca gente que te. Si tienes a Dios. Dios te va a poner los medios. Te va a poner los medios. Para que te ayuden. Él también va a poner medios. Pero nada puede empezar. Si no tienes a Dios en tu corazón. Nada puede empezar. Él tiene que ser la base de tu sanación. Si no será imposible. Vas a volver a caer. Ese granito se te va a volver a infectar. Y vas a volver a caer. Busca a Dios. Y lo maravilloso. Que aunque ya. El Señor va a alejar. Te va a ser una persona nueva. Te va a ser una persona nueva. Quiere decir que si perdiste ese brazo por el pecado. Imagínate cuán grande es nuestro Dios. Que te va a dar un brazo nuevo. Y si es necesario. Te va a dar un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo. Una mentalidad nueva. Una sanación de pies a cabeza. Todo. Él trabaja diferente con cada uno de nosotros. Si tú perdiste un brazo. O si. Me refiero a que si. Estamos hablando en sentido figurado. Si ya perdiste mucho. Él te va a sanar. Una de dos. O te devuelve eso que perdiste. Porque así cree que es justo y necesario. Y tu arrepentimiento se lo merece. O te va a dar algo mejor. Algo nuevo. Algo que tú realmente ni siquiera te esperabas. Ese es mi caso. Cuando creí haber perdido cosas maravillosas. Que yo lloraba. Que yo sufría. Ahora tengo una vida nueva. Tengo literalmente un esposo nuevo. Después de haber tenido personas que me hicieron mucho daño. Tengo una familia. La que siempre anhelé. La que siempre quise. Mi familia. La familia es lo más maravilloso que podemos tener. Él sabrá cómo te recompensará. Lo que el enemigo te mató. Lo que el enemigo cangrenó. Lo que el enemigo hizo que perdieras. Solo acércate al Señor. El pecado es así. Siempre imagínatelo. Como un granito pequeño. Como un granito que va creciendo y se te cangrena. Imagínate a un diabético. Eso le pasa mucho a los diabéticos. Que cualquier granito se les infecta muy grande. Y muchas de las veces pierden una de sus extremidades. Así es el pecado. No permitas. No permitas que eso te pase a ti. Detén el pecado a tiempo. Vuelve al Señor. Acepta al Señor. Él es el mejor médico. Nadie más te va a sanar de ese pecado. Nadie más te va a quitar esa putrefacción que traes en tu alma. Tú sabes de qué pecados te estoy hablando. Tú sabes cuál es tu vida. Este mensaje es hoy de nuestro Padre. Ven al doctor. Es el doctor. Él te va a sanar cualquier problema que traigas. Pero hazlo ya antes de que el pecado avance más. Antes de que la herida se cangrene más. Antes de que la herida se infecte más. Pero si ya nunca quiero que pienses que es demasiado tarde para el Señor. Aunque ya estés cubierto de pieza a cabeza del pecado. Óyelo bien. Si entregas tu alma al Señor. Si le pides perdón y te arrepientes de corazón. Él te va a ser un ser nuevo. Te va a dar una nueva vida. Una nueva persona. Un nuevo cuerpo. Porque para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Nunca, nunca digas que Dios no puede sanar algo. Que Dios no puede reparar algo. Que Dios no puede hacer algo que el enemigo te quitó. Te lo va a dar. Y te lo va a multiplicar. Y te va a dar aún más. Y más bonito y mejor de lo que el enemigo te quitó. Amén. Que tengas un buen día. Amén. Amén.